Acá tenemos al tractor haciendo limpieza y canaleta Quien sabe hasta donde se va con la tierra Estoy hablando por celular mientras hace su chamba Eso es chambear No sé si se va de frente Cruza para su izquierda O para la izquierda Haciendo limpieza en organización ONAVI Para ayudar al fenómeno al niño Ah, ya ves Voy para acá Para que haciera Resjó Deje Leora 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 Gracias.